¡Hola! ¿Qué tal fanáticos? Bienvenidos a su canal de rasos de cine y coleccionables. ¡Comenzamos! En el video de hoy les vamos a presentar este bonito Tinder Sorpresa Maxi edición Minions que tiene un costo de $130. Lo compramos en Walmart. Entonces es el precio promedio. No lo he visto en otras tiendas, pero obviamente lo tienen que ver. ¡Vaya! No encuentro fallas en su lógica. Pero nos costó $130 pesos. Aquí vemos este. Ajá. Son algunas de las figuras que nos pueden salir y estoy bastante, bastante emocionada. ¿Ya lo puedo abrir por su ser? ¿Ya puedo? ¿Ya puedo? ¿Ya puedo? ¿Ya puedo? ¿Ya puedo? Ok. Vamos a abrirlo. ¿Qué nervio? No se deja, no se deja. Ahí está. Ok. ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Sí! Ok. Es un huevo Tinder Maxi, así tipo, no sé, avestruz, dinosaurio. ¡Ah! 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 Pero no se deja. Ok. Es de 100 gramos. Y aquí ya lo abrí un poquito. Está bastante, bastante grande. Y suena... ¡Uy! ¡Tenerlo! ¿Lo puedo abrir ya, producer? ¿En serio? ¡Ah! ¡Ah! Voy a abrirlo con mucho cuidado Porque no quiero destruir el papel tampoco Porque no me lo voy a terminar Aquí vemos lo que contiene Y está bien que me sacrifico por ustedes Pero tampoco tanto Yo lo quiero muy con cuidado Pero mi instinto de niña me dice que lo tengo que romper Sí tengo las manos niñas Y soy mamá y se me toca irme a un rincón A comérmelo escondidas Ok ya lo abrí Ahora me preocupa como lo voy a abrir Ya está porque viene sellado Sabemos que al final de cuentas es hueco Se va a romper ¿No importa? ¿Con qué lo rompo? Ahí está ya lo estrellé Ahí está ya Se estrelló Vamos a ver que nos sale Y ya salió Mi dentista sigue este canal Me va a regañar en mi siguiente cita Tú no has visto nada Ok aquí tenemos el huevo Kinder Y vamos a ver que nos sale Se me hace bastante práctico esto Ah ya la había abierta y lo cerré Bueno hace cuánto tiempo que no abro yo un huevito Kinder Ah se puede girar chavos No es como los pequeñitos que no giran Ok yo tenía entendido que nos salían tres juguetes Me dijo el productor que nos salían tres Pero nos salió Este Minion El que está aquí arriba Con sus patines muy poquetones Ese es el que nos salió a nosotros De entrada pues el tamaño está bien Digo al final de cuentas son Minions Quiero ver cómo se puede armar Las instrucciones Aquí están las instrucciones Y lo tengo que armar Aquí es el que nos salió Por lo que veo son cuatro diferentes Y aquí está la instrucción Ok va esto en la parte de abajo Esto va aquí Por un ladito Algo así Ah ok va a girar Va a girar Ah 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 me ciclo me ciclo Ok esto va aquí Ya está Y luego esto va Ok a ver si me salen chicos Ay ya me salen de abajo No es tan complicado Lo que pasa es que digamos Que no soy muy este Muy hábil para Para hacer este tipo de cosas A ver En serio son instrucciones para un niño Y estoy aquí batallando No sé si estoy mal Eh no me parece Digo no me parece que este chico Sea muy listo Disculpenme Ok Esto va Arribita Y se supone que se debe Ponar aquí Algunos centímetros más tarde Ahí quedó Ah que bonito Ok Aquí están mis trominios Y gira así Y también gira así Ok Lo voy a poner sobre la caja Para que lo puedan Ver mejor Ahí está Y así es como gira nuestro Minions Y también gira de esta manera Me gusta bastante Producer ¿Ya puedo comer? Gracias Producer Lo voy a dejar girando Está muy padre Me quiero acercar Porque quiero que vean Que tiene unos patines muy Coquetones Pueden ver Y pueden ver Que pues es Un tamaño Bastante razonable Y aquí está En donde lo vamos A guardar No No veas esta parte No Yo estoy riquísimo El huevo Así que Correnle Porque yo creo que se van a acabar Muy muy pronto Y también está muy padre Para un regalito ¿Por qué no? Llevas un dulcito 130 Y nunca se les va a olvidar Que le llevaste Un gigantesco Huevo Sorpresa Maxi Bueno chicos Pues ahí les va Como recomendación Estuve checando Y el mercado libre El precio promedio Es de 139 A nosotros nos costó 130 En Walmart Y recordamos Que la presentación Normal Del huevo Kinder Va entre los 22 Y los 25 Pesos Depende de la tienda Y depende de la zona En donde estamos ¿Verdad? Entonces sacando Matemáticas y Juk Matemáticas hijo Con eso alegarás Pero los números No mienten Pues nos conviene más Comprar las presentaciones Pequeñas Pero Esta presentación Me gusta bastante Para Entregarla como un regalo Un presente Les voy a contar Lo que yo hice Fui a una piñata En caravana Y ya se me hacía muy tarde Y hacía mucho tiempo Que yo no veía A mis sobrinos Que tenía años Entonces Por todo este tema De cuadradito Y no sabía Que talla de ropa es Y como tiene muchísimos juguetes Lo que hice fue Pasar a un supermercado Comprar una bolsa De regalo Y me fui al pasillo De las chicharías Las letras Papitas y dulces Y le metí A la bolsita Y a la caja Y ya no Pues paya todo Y el niño estaba muy feliz Porque pues era un dulce Lo que le graban ¿No? Rompe juguetes Pues todo No se les lleva Entonces Esta sería una muy buena opción Para Un evento que tengas Porque aparte De estar riquísimo Y se ve bastante original Y yo sé que este regalo En la mesa De regalos Va a ser como Que el más esperado Por abrir Otra cosa Recordamos Que tiene piezas pequeñas Y le da recomendada Es para mayores De tres años Así que tenemos Mucho cuidado también De la presentación Pequeña Porque no sabemos Si un bebé Se puede comer esto Le va a dar tentación De comérselo O meterse a la boca O a la nariz Las letras Que son muy pequeñas Así que también Si vas a regalarle A un niño pequeño Menor de tres años Pues también Esta es una buena opción Porque pues no nos vamos A preocupar tanto Ya que vimos Que pues Se ensambla súper rápido Y solamente eran Tres pies En este Tenemos aparte más Y ahorita Les voy a mostrar Los que nos faltan Nos faltaron Tres Y todos pues Se ven que son De bastante tamaño Así que Déjanos aquí abajo Que te parece Este maxi huevo Fin de sorpresa Y si no se te gustó No se olvide De seguirnos En nuestras redes sociales Pues tenemos Mucho más contenido Y si te gusta Nuestro contenido No te olvides De suscribirte Y activar La campanita Adiós Ya no debo comer más Ya Es día Es día Yo no le pas No te olvides